...conocido como Nacho, Juan, el Indio Segovia, como quieran llamarlo, pero nosotros obviamente lo hacemos de esta forma. Así que buenas tardes, gracias por venirte hasta los estudios del VerTV, por la predisposición para poder charlar con vos. Buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes, no, para mí es un placer estar acá. Bueno, y en este caso la convocatoria la hacíamos para la semana pasada, que ibas a tener el fin de una fecha. ¿De qué se trató esto del fin de semana? El fin de semana estuvimos haciendo la tercera pelea profesional como boxeador, acá en el Club Ciudad. Así que bueno, el fin de semana se trató un poco de eso. Mi tercera pelea estaba bastante nervioso, por lo general todos preguntan, ya tenés muchas peleas, seguramente estás re tranquilo. No, yo sigo teniendo los mismos nervios como si fuera la primera. No, no se me va, esa es mi primera semana. ¿Y cómo te fue en esta última? Gracias a Dios y al trabajo que hacemos todos los días, pudimos salir ganando, una pelea muy dura contra un rival rosarino, que también pensábamos una... Hasta incluso tenemos una anécdota para contar ahora. Estuvimos estudiando un chico durante todo este tiempo antes de la pelea y cuando llegamos al día de la pelea, que terminó la pelea, nos dimos cuenta que era el hermano, no era él. Así que bueno. O sea que el estudio se verá todo lo que se inició. Fue doble, porque el estudio que hicimos fue sobre otra persona, sobre otro estilo y bueno, después terminó peleando con el hermano, que nada que ver. Bueno y actualmente, allí te vemos en el ring, ¿esto fue este fin de semana? No, esa que está ahí es mi segunda pelea. Bien. ¿Y hace cuándo que te iniciaste en el boxeo? En el boxeo fue antes de la pandemia, hará tres años, un año antes de la pandemia, porque en ese año metimos una cedilla linda de peleas y después estaba muy enojado porque me agarré la pandemia, no puede ser más nada. Claro. Y bueno, me retrasó un poco mi debut profesional la pandemia. ¿Y qué te llamó la atención para irte básicamente por ese camino? Sinceramente pelear, me gusta mucho pelear, me gustan mucho los deportes de contacto. Pelear arriba del ring. Pelear arriba del ring, obviamente. Antes se puede ya decir que no, pero bueno, le buscamos un lado más legal a todo esto. Y bueno, empecé con kickboxing, hice una pelea, dos y no hay muchos eventos en la zona. Ahora tal vez se consigue un poco más. Y bueno, justo estaba viendo en Instagram un organizador que ahora es mi manager Miguel Peralta, mando un saludo, que es el organizamiento de boxeo. Y bueno, ahí en ese momento le pregunté que si necesitaba uno, que necesitaba yo para boxear, que me animaba. Me dijo que bueno, que me hiciera la licencia y para el próximo evento me tenía en cuenta. Y ahí arranqué y no paré más. Y en estas tres peleas profesionales que ya estás llevando, ¿cómo te fueron en las tres? Digamos que en la última, muy bien. Pese a esta anécdota de haber estudiado a alguien que no era. Y en la primera y la segunda, ¿cómo te fue? La primera, también ganamos por nocavo en el primero. La segunda, salimos empatando. Y bueno, y en esta tercera ganamos por puntos finalizando la pelea. ¿Y qué diferencia hay en la práctica que vos has llevado entre el kickboxing, el muay thai, que también hiciste esta disciplina, y el boxeo? Bueno, el muay thai es un arte marcial tradicional de Tailandia. Puedes golpear con los codos, con las rodillas, puedes patear, hay lances, puedes derribar. Y el kickboxing se fue ramificando para abajo, sacándole golpes, sacándole las rodillas, los codazos, porque en ese tiempo era como salir en tele a alguien tirando codazos y rodillas, mucha sangre, era muy violento a los ojos. Entonces como que se fue haciendo algo más light y quedó en el kickboxing. Hay otras historias también, pero básicamente es eso. Se le fueron sacando golpes para que no se sientan violentos. Y más allá de finalmente esta adhesión que hiciste o elección fundamental por preferencia para el boxeo con el argumento que recién nos describías, ¿cuándo fue el momento de inicio o la primera relación que tuviste con el kickboxing, el muay thai? ¿Cómo llegaste a esto? Y yo no les pasé ninguna foto, pero debería haberlo hecho. Bueno, nos lo contás y lo imaginamos. Fui muy gordo, fui una persona que pesé cerca de los 140 kilos y siempre me gustó esto de las peleas, siempre verlo en tele, era bastante cascarriento. Y bueno, un día empecé a entrenar, a los 12 años empecé a entrenar, entrenaba, pero a lo que es dieta, alimentación, nunca le di importancia. Claro. Me puso muy gordito, llegué a ese peso. Y bueno, mi profe en ese momento me decía que tenía que pelear, ponerle más entusiasmo, más ganas. Mi papá también, como que todos veían algo en mí y me motivaban. Y bueno, un día fui a la farmacia, no sé qué fui a comprar, me subo a la balanza y cuando vi que estaba llegando a los 140 kilos me dio vergüenza a mí mismo. Me bajé, no vi el número exacto y desde ese día dije que no, que tenía que hacer algo porque no podía ser que con un metro sesenta esté pesando 140 kilos. ¿Recordás qué edad tenías en ese momento? Creo que 16. Claro, eras más chico. ¿Y hace cuántos años fue esto? Tengo 26. 10 años atrás. Bueno, ¿y qué pasó desde ese momento que tal vez hiciste el click por un montón de sentidos? ¿Cómo empezaste a dar con ese camino y con las personas que también te supieran acompañar? Tal cual. En ese momento volví con mi profe, con mi primer profe, Charlie Oviedo, que a lo mejor lo conocen. Y él mismo me dijo que tenía que buscar tal vez otro lugar donde me acompañen más porque él lo hacía de forma muy recreativa, como para sacar pibes de la calle. Muy buena la iniciativa de Charlie en ese momento. Para que sea como una inclusión, digamos, de un lugar de pertenencia. Y bueno, siguiendo un poco el consejo de él, no dejé de entrenar con él. Me fui a entrenar al Club Marcial, hoy mi segunda casa. Conocí gente también maravillosa que me apoyó muchísimo. Y al mismo tiempo entrenaba con Charlie. Después con el tiempo fui agregando horarios en Club Marcial y dejé con Charlie porque él también dejó, bueno, cuestiones personales. Seguí en Club Marcial y ahí le hablé con los profes que en su momento, como me vieron gordito, me dijeron que como que no me dieron mucha bolilla en el tema competencia. Y soy una persona muy orgullosa, entonces me ayudó mucho que me hayan dicho eso. Claro. Porque me tocaron el orgullo y quería demostrarles a todos que sí podía. Mirá. ¿Y en tu familia alguien había estado relacionado a alguna disciplina similar a esta o a este tipo de deportes? No, en mi familia muy futbolero. Mi papá muy futbolista. Ha jugado en la primera de Rivadavia, ha estado metido mucho en el fútbol. Y no, mi abuelo tal vez sí, pero también no muy legal. Era de esas personas de antes, también. De mucho carácter. Mucho carácter. Cualquier cosa lo sacaba de las casillas. Actualmente ejerces, además de ser boxeador, obviamente, sos profesor, das clases. ¿Y qué clases das? ¿A qué edad? Arranqué a dar clases de boxeo a los 20 años, me parece. Creo que sí, a los 20. 20, 21 años arranqué a dar clases de boxeo porque, bueno, mi profe en ese momento de boxeo, problemas personales, dijo que ya no podía dar clases y me preguntó si me animaba. Así que tuvimos un tiempo de adaptación. Yo daba las clases, él miraba. Y bueno, ahí me fui quedando cada vez más yo y hoy en día soy el profe de boxeo, de club morceo. Y en este caso, imagino que también tuviste que aprender esa cuestión para poder transferirla. Por supuesto, cada cual en su vida actúa de la forma en que es. Y todos tenemos alguna manera de manifestarnos en un momento, como vos decías hoy, cascarrientando. Vamos a ponerlo así. Pero de esta forma, ¿cómo hacés también para en las clases poder transmitir? Que muchas veces esa fortaleza, esa capacidad que ustedes van adquiriendo por el entrenamiento, la disciplina, las distintas peleas, la experiencia, que bueno, tiene que quedar, como vos bien marcabas, en un ámbito legal y por ahí no aprovecharse de eso en otros contextos que, bueno, puede llevar a consecuencias extremas. No me enorgullece para nada esa parte de cascarriento. Por eso lo agradezco mucho a mis profes en Club Marcial que supieron también inculcarme la parte de valores y de respeto hacia los demás. Y hoy en día estoy negadísimo a que si tengo que pelear en la calle, hacerlo. Claro. Y a mis alumnos trato de inculcarle lo mismo. Siempre hay algo y ahí es donde tiene que estar el profe en institución y recalcar esos valores y ese tema del respeto hacia el otro, de la pelea ganada, de la esquivada, la que se esquiva. Es un trabajo muy fino porque hoy en día está todo muy descontrolado, pero se puede hacer y yo creo que los chicos cuando van a entrenar y muchos van y esa mentalidad no se la cambia. Es muy difícil y dejan de ir, se van, no aparecen más. Y después otros que se dan cuenta que realmente es así como uno lo plantea, se quedan y se hacen muy... El sentido de pertenencia que adquieren es muy lindo. Justamente anoche estuve hablando con los padres de un chico que está queriendo empezar a competir y está metidísimo, muy metido, el pibe tiene muchas ganas, ya se lo transmitió a los padres, y los padres fueron a hablar conmigo. Así que hay muchos ejemplos donde esto cambia vidas. Creo que soy uno. Sí, que por lo que vas describiendo no solo te cambió aquel primer impacto, quizás que fue desde lo físico, desde tu bienestar, desde la salud, desde esa mirada, sino que también te cambió el pensamiento en un montón de hábitos, como así también los valores y tu personalidad. Cien por ciento. Cuando yo me quiero quejar algo de mi hermano más chico, mi mamá, eh, pero si vos no es peor. Bueno, mamá, cambié, ahora le voy a ir de otro lado. Pero sí, no, está muy bueno, está muy bueno porque no solamente aprendés a defenderte, aprendés una disciplina, te enseñamos valores, respeto, y aparte ves desde otro lado de la vida también. Está muy bueno. ¿Y cómo es la rutina tuya? Como el gran deportista que sos, ¿verdad? De repente, ¿cuánto tiempo entrenás, lo que comés? Y yo la mañana la arranco, yo me voy a trabajar. ¿Trabajo que tiene que ver con esto también o vos en paralelo? No, yo trabajo con mi papá en la albañilería. Arrancamos la mañana hasta las tres de la tarde y después vuelvo a casa, como. Ya mi novia me deja preparada la dieta, a veces la odio cuando me deja zapallito. Qué bueno que te acompañen también. Sí, tal cual es una compañera que la verdad me apoya muchísimo. ¿Y ella no está inmersa también en esta disciplina? Sí, peleó el fin de semana también. Mira, bueno, ya la vamos a traer de invitada, vas a ser el productor. Primero no peleaba, solo quería rendir cinturones y ser profe. Y hoy en día, bueno, de a poquito se fue metiendo y llevo una muy linda carrera de, creo que son siete peleas, una sola perdida, algo así. ¿Cómo se llama? Joana, Joana. Bueno, eso la vamos a tener acá. Ya le extendemos la invitación. Exactamente. Así que que se vaya preparando. Bueno, llego, como, me doy una duchita, me tiro un ratito a la cama y a las cinco de la tarde me están esperando en mi rutina en el club. Claro. Que bueno, también ella ha estudiado parte de preparación física, así que también es dueña de mi rutina física a las cinco de la tarde todos los días. Si no es rutina de fuerza, es rutina aeróbica. Y después de una horita de la rutina física, tengo una hora con el profe Sergio, Sergio Herrera, parte más técnica, técnica táctica. Vamos viendo que si no tengo ninguna pelea, solamente técnica, repasamos cosas del día a día. Y si no, ya enfocado en estudiar al hermano de mi rutina. Claro, al hermano. Tal cual. Que siempre tenés algún detallecito que baja la mano. Claro. Va hacia atrás y vuelve, cositas así. Hablaste del club marcial como tu segundo hogar, mencionaste a tu novia Joana, que también está con vos. Te pregunto, ¿cómo está el cupo femenino, no? Con respecto tanto sea al boxeo o a las distintas disciplinas que tienen que ver con lo que vos haces. Entonces, cuesta mucho incluir al equipo femenino en un grupo mixto. Pero sí se ve, tenemos bastantes mujeres en grupos mixtos. Lo que sí está logrando mi novia ya hace unos años que viene con un grupo de kickboxing femenino. Y tiene cada vez más chicas que se acercan. También da, anteriormente al turno de kickboxing, tiene un turno de parte de que le hace una rutina física a las chicas. Y muchas veces ven y se van contagiando y después terminan también entrenando kickboxing. Está muy bueno. Lo logró en unos dos añitos más o menos armar un lindo grupito. Claro. Porque primero era como, sí, voy, pruebo, no me siento cómoda, me voy, ¿se entiende? Pero hoy en día tiene un grupo lindo de bastantes mujeres y se van sumando cada vez más. Y a los grupos mixtos también se suman bastantes mujeres. Pero no se ve tanto, es más raro ver en un grupo mixto. Ponele, yo hoy en día no tengo mujeres. Está bien que doy un turno muy tarde, a las 9 de la noche. Claro. Porque tenía tres turnos y delegué dos a alumnos míos que también tenemos un programa de examen para que vayan rindiendo y formándose como futuros profes. Así que bueno, mi papá es uno, está rindiendo los exámenes. Al quinto módulo le damos la oportunidad de ser ayudante de profe y son turnos a cargo mío, pero la clase la dan ellos. Hoy te preguntaba justo que si en tu familia había alguien y sos vos, digamos, de abajo para arriba, empezaste a... Sí, tal cual. Primero arranqué yo, después con el tiempo se metieron mis dos hermanitas, Morena y Ariana. Y después mi hermano, que de ahí recién pasaba una foto. Y bueno, después ya se metió toda mi familia, está mi papá, que mi papá empezó a entrenar también. Le gustó y hoy está dando clases, hoy es profe. Y bueno, después la familia en general, mi mamá también, están todos metidos siempre colaborando, ayudando. Y bancando fuerte. Bancando, sí, tal cual. Te pregunto, de repente a mí me interesa por el estado físico que me puede dar algunas de las disciplinas en las cuales vos te desempeñás como profe. Pero de repente no sé si quiero pertenecer o ir a alguna competencia. ¿Qué beneficios me trae también el poder acceder a las clases que vos das? Salud, primeramente. Vas a estar más saludable, vas a tener más energía, vas a arrancar tu día mucho mejor. Que no hace falta meterse de lleno en competencia. Todas las clases son recreativas. Y bueno, si vos me decís, no, che, mirá, me gusta, quiero competir. Bueno, vamos a las clases competitivas también. Pero después un bienestar y lo primero es, yo creo que es la salud. Mejora muchísimo la salud. En todo sentido. Ya está probado en la medicina, el deporte de salud. Exacto. Con esta actualidad, imagino que si haces un repaso y profundizás, has superado un montón de obstáculos y has llegado a lugares donde tal vez ni imaginabas o cuando empezaste con aquel proyecto, como nos contabas inicialmente. Ahora, desde esta actualidad a lo que pasó, digamos, hacia atrás, ¿cuál es ese momento que tal vez destacás, que te marcó, que deseabas, que anhelabas mucho y lo pudiste concretar? Debutar como profesional. No, no era debutar como profesional. Mi primer sueño siempre fue estar vendado con el vendaje profesional. Ese era mi sueño. Yo siempre dije, una vez que me metí bien de lleno, empecé a competir, veía a los profesionales como se vendaban, como tenían toda la mano armada, que es prácticamente un yeso. Y el día que debuté profesional yo estaba muy emocionado por esa parte, que quería ya estar vendado, tener en mi mano vendada de esa manera. Y después un montón de cosas que fui superando, rivales que a lo mejor en su momento, cuando yo arranqué, eran muy buenos o ya tenían muchas peleas y yo estaba a la altura para pelearlo. Hay rivales con los que perdí, pero me sentí que estaba a la altura del compromiso y era también un impulso a seguir peleando. Y ahora de esta actualidad para adelante, ya sea en el tiempo cercano, en el tiempo más lejano, porque imagino que también fuiste entendiendo, habrás querido algunas cosas que fueran ya y entendiste que se tenían que construir desde un montón de sentidos. ¿Cuáles son esos anhelos, esos deseos en lo personal, en lo compartido? Siempre digo que no tengo techo. Yo tengo ganas, tengo salud, gracias a Dios. Estoy bien físicamente y creo que no tengo techo, pero como mínimo quiero ser campeón argentino. Y representar a Benado Tuerto en lo más alto, campeón del mundo, lo que sea. Pero como mínimo quiero ser campeón argentino. ¿Hay algún benadense con el que estés en contacto y haya avanzado bastante en relación al boxeo? Bueno, hoy mencionabas nada más ni nada menos que a tu representante, por ejemplo, pero en el mundo del boxeo, ¿ha sucedido esto? ¿Qué experiencia fuiste también enterándote en este intercambio? Y acá en Benado Tuerto tengo mucho contacto con, no sé si lo conocen, Elías en Macho Araujo. Me imagino que lo vas a mencionar. Bueno, él ahora está viviendo en Estados Unidos, está con su carrera de boxeo allá, así que con él hablamos casi diariamente, siempre un mensajito de aliento de parte de él, también mía para con él. Y bueno, después también lo nombraste Miguel, el muchacho que me representa, es boxeador profesional también, ahora está en un parate, pero también es boxeador profesional. Preguntarte, si nos vamos en el tiempo, aquel niño Juan Ignacio, ¿se imaginó alguna vez que iba a llegar a esta actualidad, a esta realidad? No sé si lo imaginé, realmente no sé porque no recuerdo, pero sí, siempre me gustó, mi papá de chico siempre me cuenta, y yo también recuerdo eso, que él se ponía de rodillas y jugábamos a la pelea, era siempre, me ha regalado guantes y una bolsita chiquitito. Tengo esos recuerdos. Siempre me gustó en los deportes, o veía las películas de Van Damme. Ah, claro. Yo quería hacer Van Damme, quería tirar patadas y dar 20 giros en el aire, como hacía él. Claro, claro. Esos recuerdos sí los tengo. No sé si me imaginaba la vida que llevo hoy, eso realmente nunca pasó por mi cabeza. Porque, ¿qué te sorprende de la vida que llevas hoy? La vida que llevo hoy. Justamente. Justamente, porque no, no, sinceramente no, mi vida de chico siempre fue más ligada al campo, mi abuelo viene del norte de Catamarca, pueblo aborigen, así que es más, siempre de chiquito recuerdo que mi abuelo me llevaba, algún fin de semana íbamos a comer un cordero e íbamos a buscar el cordero junto. ¿En Catamarca? No, no, a Campeonado. O nos íbamos el fin de semana, yo era muy compañero de mi abuelo y nos íbamos a caballo hasta la casa de los amigos, al jugo de rienda, a todas cosas muy camperas. Claro. ¿Me entendés? Entonces como que no, en ese momento nunca me imaginé. Mi abuelo por parte materna siempre tuvo animales, es de Santa Regina, provincia de Buenos Aires, y yo sabía irme con mi primo en las vacaciones de invierno y jugábamos con los animales, cazábamos pajaritos, andábamos con la gomera, mi abuelo nos llevaba a campos de amigos y el boxeo siempre estuvo... Que después con los años me enteré, mi tío hace poco me contó, mi abuelo era por parte de madre, mi abuelo era como un... le decían el loco Beto. Y dice que una vuelta se enteró que decían un evento de boxeo y en ese tiempo no había regulaciones y vos sos de director técnico de boxeo. Claro. Y fue, compró dos bolsas, las colgó en un galpón y empezó a llamar chicos que vayan a pegarle la bolsa para hacerlos boxear. Mirá vos. Sin querer queriendo, mi abuelo en algún momento fue... En los genes está. En algún lado está, sí. Sí, sí, tal cual. ¿Y cómo evaluás también, porque vos hoy bien marcabas que por ahí empezaste más orientado hacia el lado del Muay Thai, del kickboxing, pero finalmente fue el boxeo lo que preferiste, por lo que hoy ibas describiendo? ¿Cómo notás la actividad en general de las artes marciales, del boxeo, aquí en Venado Tuerto, en la región, cuando vos querés pelear, por más que de boxeo lo elegiste porque se da con más frecuencia, ¿se da acá en Venado Tuerto, como este finde, o te demanda que tengas que viajar a algunas otras localidades, varios kilómetros? Las artes marciales, Buenos Aires, Rosario, para el lado de Chabás, para acá para el lado de Venado no se ve tanto. En un momento sí, pero es como que la gente todavía no lo acepta. El expectante, la persona que va a verlo no lo elige como al boxeo. O tal vez está todavía eso de lo violento, entre comillas, por así decirlo, que muchas veces se trata. Es un entorno muy familiar que tal vez no te genera la cantidad de gente que necesitas para ganar, el organizador no tiene que ganar. O sea, el boxeo es algo popular, obviamente que la gente llega, elige y va. El boxeo mundialmente vemos estadios llenos de gente. Y acá pasa lo mismo, la otra vez en un evento peleábamos con un compañero que dentro de la zona es uno de los mejorcitos. ¿Quién es? Andrés Godoy contra Castro, que era una pelea muy esperada. Y peleaba yo también contra el problema Navarro. Era también una pelea que no se dio en su momento, entonces cuando se dio la gente y había más de 1.200 personas dentro del club Zacachispa, que tal vez en un evento de kickboxing más de 500 personas no ves, ¿entendés? Y bueno, y el boxeo es furor en todos lados. Hoy destacabas también, vamos haciendo, te darás cuenta, un pimpón, pero está bueno también para transmitirle al que está del otro lado lo que en vos fue generando y ese mensaje cada cual tendrá su experiencia, pero bien marcabas que esto te dio una salud integral, podríamos decirlo. Ahora, ¿cómo te preparás psicológicamente para subir, para poder enfrentar, para poder controlar, no dar un paso? Obviamente errores siempre puede haber, pero poder manejar la técnica y tal vez no ir desbordado para también entender que si llega a suceder un empate o el resultado contrario a ganar, que también eso puede pasar. Yo creo que eso fue un trabajo previo en todas mis peleas amateur y que hoy trato de inculcárselo a mis alumnos que están arrancando a competir. ¿Qué edades tienen tus alumnos? Y de 16 a 26 años, como yo, o más también. El profe Sergio está peleando y tiene 29 años. Mi papá hace poquito peleó también, tiene 46. ¿Qué papá joven igual tenés? Los dos, mi mamá 44. Mirá. Un año de excelencia. Yo creo que eso me lo dio el trabajo previo a tu pregunta. Siempre le digo lo mismo, no seamos resultadistas, que también lo dice el profe Sergio Herrera, no ser resultadistas. Hay que ganar, perder y ver cómo se siente uno con los resultados. Yo en mi parte, hay boxeadores que en la carrera amateur no tienen peleas perdidas. Y debutan profesional, pierden y vos ves que empieza a caer ese boxeador. Pero porque no lo vivieron antes, creo yo, ¿no? Si te pones a ver mi licencia amateur, tengo empate, empate, perdida, ganada, perdida, empatada, perdida, ganada, ganada. Hasta el último momento, las últimas 10 peleas, vengo invicto, ahora vengo invicto, sin perder. En el día del martes 13 vamos a decir toquemos madera. Toquemos madera. Este es de madera, ¿no? Tiene pata, tiene pata. Vale, vale, vale con la mejor intención. Totalmente. Y en este caso, repreguntarte, porque hemos charlado y hemos tenido invitados a integrantes del Club Marcial, pero recordar, ¿dónde está ubicado? ¿En qué horarios? ¿Formas de contactarse? ¿Redes sociales? Porque también sabemos que van desde muy pequeñitos, con otra adaptación, con otra pedagogía, por supuesto, para que luego se vaya avanzando. Pero, ¿dónde está ubicado horarios? El club los está ubicado, Bron 380, enfrente del colegio. Horarios arrancan a las, tenés de las 3 de la tarde hasta las 11 de la noche, el club está abierto. Bien. Después, bueno, con los nenes, como decís vos, también está mi novia, con otra chica más, están las dos encargadas de los infantiles, arrancan a partir de los 6 años. Depende también, si tiene un nene de 5 años que le gusta y que presta atención, la piden, porque muchos van con nenes muy chiquitos, pero es muy difícil porque se volvió una mosca y lo tenés siguiendo la mosca, ¿me entendés? ¿Y hay mucho público infantil que adhiere a las clases? Sí, muchísimo, muchísimo. Tiene, en total, creo que alrededor de 30 niños. ¿Y niños? También, muchas nenas. Como que va cambiando generacionalmente esto. También hay una nena el otro día que nos reíamos porque le decía a la madre que la lleve igual, se quebró el bracito y quería ir igual, así que iba y se le adaptaba la clase para ella, golpeaba con una sola manito, le cuidaban el brazo, pero iba igual. Y está buenísimo. Hay nenes que arrancaron el infantil y todavía lo tenemos con nosotros entrenando y hoy compitiendo también. Tenemos el caso de Benjamín Bratanich, arrancó infantil y hoy el sábado también estuvo peleando. Ya tiene como 10 peleas, eso está buenísimo. Generan un sentido de pertenencia muy grande con el club y para mí es mi segunda casa. Prácticamente estoy la mitad del día de hoy. Sí, claro. ¿Y a vos cómo te encontramos en redes sociales, por ejemplo? A mí me encuentran como el Indio Segovia. En todas las redes sociales estoy igual, el Indio Segovia. Para ir cerrando, preguntarte en esta actualidad, vayas a ver hacia dónde te disparás porque como vos hoy bien decías, no tenés techo, te proyectás. Espero no tener techo. Depende de vos. Tal cual. Y si llegaste hasta acá, ¿por qué no seguir? Sí, sí, tal cual. ¿Qué significa el boxeo para vos en esta actualidad? ¿Qué te ha dado? Un estilo de vida que me cambió la vida. Una disciplina que... Las artes marciales, en realidad, porque el boxeo después me fui cambiando. Pero un estilo de vida. Hoy en día no sé qué haría sin el boxeo. Realmente más que trabajar y vivir, no sé qué haría porque pasa tiempo, a lo mejor unas vacaciones o una semana que no entreno y como que mi cuerpo, che, tenemos que ir al club. Claro. O estoy tomando mate en el club y vos podrías tener... Ayer no entrené. Ayer me tomé un día de descanso. Tenés que recuperar del fitness. Perdón. Y cómo repercute también en vos, porque claro, un día que no entrenaste, no sé. Sí, se me nota en mi cuerpo, estoy como todo el tiempo exaltado. O sea, falta de desgaste de energía. Sí, falta de desgaste físico. Pero no, no, un estilo de vida y que no importa si es boxeo, kickboxing, fútbol, lo que sea. Invitarlo a todos los chicos a que cambien a lo mejor su rutina de estar en la plaza o... Sí, o encerrados con la tecnología. O encerrados con la tecnología, haciendo nada, porque si después hacemos las matemáticas de hacer nada, el free fight, lo que juegan todos no les va a dejar nada. Las conductas violentas que generan en cada uno de los más pequeños, que son los que más los usan, lamentablemente. Es tremendo eso. Invitarlos a que se acerquen al club, a un club de fútbol, a donde sea, pero que dejen un poquito la pantalla y le den a la actividad física. Está muy bueno. Y por último te vamos a volver a traer porque ya nos están diciendo que nos tenemos que despedir, así que nos vamos a despedir con vos también del programa, pero aprovecho a preguntarte si ya hay alguna próxima fecha, si te estás preparando para alguna otra pelea. Por lo pronto tengo el 23 con rival a definir y el 7 de julio. ¿23 de? 23 de este mes. Ahora ya. Por eso ya me tengo que entrenar. ¿A quién me han dado tuerto también? En Murpi. Bueno, la invitación la vamos haciendo. Entonces nos invitamos a todos. Y el 7, pero el 7 no sé dónde y tampoco sé qué rival. Acá tengo una preguntita que tengo que decir, tengo una ayuda a memoria, que lo puedas relatar cortito. Contame un poco acerca de la experiencia que tuviste con Látigo Koshi, ¿puede ser? Uy, es verdad. Recién vi la foto ahí y me estaba olvidando. Un genio, la verdad que un genio. Gracias a Miguel Peralta hizo el contacto con un profe que estaba trabajando con él y bueno, me fui de campamento, se le llama en el boxeo, dos semanas a la pensión de Látigo Koshi en Branson. Para el que no conoce el mundo del boxeo, ¿quién es? Un emblema del boxeo para mí. Campeón del mundo, tres veces campeón del mundo, un ícono del boxeo argentino. Totalmente. Un genio. Búsquenlo en YouTube y van a ver. Bueno, estuve ahí, la verdad, una experiencia única donde tal vez me di cuenta de muchas cosas que yo estaba haciendo mal y tiene un estilo muy a la vieja escuela, con el que no compartí en ese momento, pero cuando volví me di cuenta, che, esto que me dijo Lático me sirve, esto también, vamos por acá, hagamos esto, cambiemos esto, yo debería mejorar esto, ¿me entendés? ¿Fue personalizado o grupal? No, fue grupal, estuve viviendo en la pensión con la maquinita Sosa, que hoy también estuvo en Estados Unidos y ahora está de vuelta acá con el equipo de Brian Castaño. Estuve con él, estuve con Olcelse, no me acuerdo el nombre, Carlitos Olcelse. ¿Y cómo hiciste para llegar ahí a la residencia donde estuviste de Látigo Koshi? ¿Cómo fue ese trayecto o el enganche para llegar ahí? Hizo el contacto, mi representante Miguel Peralta, hizo el contacto con un profe que trabaja ahí y bueno, le preguntó si me podía mandar a mí unas dos semanitas para que yo entrene con ellos, adquiera nuevas técnicas o veas desde otro punto de vista del boxeo. Así que la verdad se lo agradezco a Miguel, le agradezco a la familia Koshi por el trato, la verdad, súper humilde, me trataron excelente, me invitaron a comer a su casa, conocí el museo de Koshi, conocí toda su familia, una gran experiencia, en lo personal muy buena experiencia. ¿Lo tenías como ídolo vos a Koshi, como referente? Realmente no porque no lo seguía mucho, pero al vivir con él ese tiempo, hoy creo que sí, porque... y es una persona que charlando me di cuenta que tiene unos valores muy buenos y también le gusta el campo, tiene caballo, tiene oveja, le gusta salir a cazar, me di cuenta que comparto muchas cosas con él y después charlando con él me di cuenta que también comparto muchísimas cosas, en lo boxístico también, es muy orgulloso y es muy como digo yo y yo también es como digo yo, si me quedaba más íbamos a terminar peleando o discutiendo porque sí, yo me retuvo fácil cuando me discuten y él también. Con el profe por ahí se... no, porque hagamos... no, no, y era el héroe del campeón del mundo, había que hacerle caso, pero sí, no, una experiencia muy linda. Por hoy te vamos a agradecer por la predisposición, por el tiempo y obviamente queda la invitación extendida y a tu compañera que nos encantaría poder tener una voz desde lo femenino y poder charlar también desde, como vos nos contabas, desde lo infantil con ella para este acompañamiento que hace, así que gracias. No, gracias a ustedes por invitarme, le mando un saludo grande a toda mi familia, a mi abuela Inés, a mi abuela Juana, a mi abuelo Oscar y al cielo a mi abuelo Beto. Buenísimo. Bueno, Renan, el tiempo ha ido pasando. Cosas me emocionan. Sí, claro, el tiempo ha ido pasando, así que yo digo, nos podemos despedir con el invitado y todos. Es que debemos hacerlo. Y sí, porque claro, el tiempo va corriendo, ¿viste? Son tres horas que arranca el programa, de las tres hasta las seis, aquí en de la A a la Z, y de repente en un parpadeo se llega al horario que hay que entregar porque continúa la programación acá en el canal, así que nos vamos a tener que despedir, Renan, no nos va a quedar otra. ¿Se decompuso un poquito ya? Sí. Ah, bien, ahí. Seguimos, seguimos. Así que gracias por el tiempo, por la experiencia que nos compartiste y ojalá que muchas personas también logren desde todo el impacto positivo que generó en tu vida una disciplina deportiva como el boxeo, las artes marciales, que muchos otros también puedan tener esa experiencia, haciéndola propia, por supuesto, y encarnándola. La sigue en minutos nada más, la ruta del fútbol, así que continúa el deporte.